Gran campaña en la iglesia Pentecostés, libertando a los cautivos a realizarse el 5 y 6 de enero. Dirección de la actividad 4401, Mancaster, Mill, Royal Rockville, MEDLA, Estados Unidos. Horarios de los servicios, sábado de 7 de la noche, para las 10 de la noche, y domingo de 5 de la tarde, para las 8 de la noche, en la alabanza, estarán participando Duo Bonilla y Mel Benitez. Para ti Señor, con todo mi corazón Rey. Y en la palabra de Dios, a cargo del Pastor Julio Redenderos, teléfono 240-899-3242, llámenos para oración y para más información, llame al 301-814-4702, Maynor Camacho, no falten, los esperamos, los esperamos. ¡Gracias!